La pareja conformada por los cantantes Diego Verdaguer y Amanda Miguel siempre fue considerada como la idea del matrimonio ideal, a pesar de todos los contratiempos que ambos tenían. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que antes de su matrimonio con la también cantante, Diego Verdaguer tuvo otra hija. La primera hija de Diego Verdaguer nació en Argentina en 1971. Ella se llama María Jimena y fue producto del romance del cantante y una pasante de derecho. El intérprete terminó por dejarlas y siguió persiguiendo su sueño de ser un famoso cantante. Mientras tanto, Ana Victoria nació varios años después, en 1983 en Los Ángeles, California. Ana Victoria llegó a este mundo por el matrimonio de Diego y la también cantante Amanda Miguel. Ella todo el tiempo fue procurada por sus padres, a tal grado que muy pocas personas sabían que Diego había tenido otra hija con otra mujer. María Jimena estuvo viviendo con sus abuelos, los padres de Diego, durante sus primeros años de vida. Como Ana Victoria nació 12 años después, ella lo tenía absolutamente todo, ya que Diego Verdaguer ya era famoso. Para complicar aún más las cosas, a la cantante Amanda Miguel nunca le pareció bien que Diego tuviese otra hija. Ella siempre negó que María Jimena se integrara a su familia de lleno. Es más, la mandaron a estudiar a Suiza para mantenerla lo más alejada posible. Mientras tanto, ellos eran la familia feliz, cuidando y dándole absolutamente todo a Ana Victoria. Los años pasaron y la relación entre María Jimena y Amanda Miguel seguía muy tensa. En esa época, la joven le seguía diciendo a su padre, Diego Verdaguer, que cómo era posible que a ella sí lo hubiesen hecho a un lado y a María Victoria sí la tenían bien consentida como reina. Las cosas subieron de tono cuando Ana Victoria tomó la decisión de seguir los pasos de sus padres, adentrándose en el terreno musical. Por supuesto, Amanda y Diego le dieron todo su apoyo. Sin embargo, tras 30 años, María Jimena se casó y se fue a vivir a Miami, Florida. Fue hasta ese momento que a Amanda Miguel le cayó el 20 y logró entender que no tenía sentido. Seguir de malas con su hijastra, Diego Verdaguer en varias entrevistas había mencionado que la fuerte enemistad entre las mujeres de su familia había sido el reto más fuerte que le tocó vivir y aunque la relación entre su esposa y sus dos hijas finalmente estaba tranquila. Ahora que el cantante ya partió de este mundo, podemos asegurar que ninguna de ellas ha olvidado lo que sucedió en sus primeros años de vida. Si María Jimena quiere, ahora sí puede reclamar. Parte de la fortuna de Diego Verdaguer, porque sean peras o sean manzanas, el cantante sigue siendo su padre. Esto a pesar de que a Amanda Miguel no le parezca. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.